La vida es un carnaval Yo estoy viendo que juegas mucho con una tal Masi O un tal Masi Es un Masi Masi y con White Thunder, ¿no? Puede ser Sí, o sea, bueno, con Nacho... Ya menos Menos, ¿no? Ya menos, sí, pero con Masi... O sea, el grupo ahora mismo Masi, Elias y Cell En otra chiquilla Pero graba, y he grabado... Ahora que está muy conocida aquí en Twitch Con Nia No sé si la conocéis Sí, me suena Laxian Nia Hostia, no caigo, tío Yo creo que sí ¿Que se la conoce? No, estaba leyendo la pregunta A ver También con Mago Mago Ángel No sé si lo conocéis, Mago Ángel Sí, sí, sí Para mí es la persona que más potenciamos tiene y tenía O sea, que he visto Pero bueno, lo dejó por motivos personales, lo que sea Luego volvió, no está encontrando, ¿no? Pero yo pienso que en el momento de este va a ser un pelotazo Es lo que comenté ayer Además, la misma persona es súper carismático, ¿no? Sí, sí, o sea, es todo en esa época Cuando yo grababa con él y tal No, todo el mundo me conocía por él En esa época Pues él era el que guiaba las modas en Minecraft O sea, él era el que hacía esto La gente después lo hacía Decía esto, tal O sea, por ejemplo, lo de los retos de likes Antes de los vídeos y eso Que ahora nosotros lo hacemos y luego también mucha gente Estoy convencido que él fue de los primeros en hacerlo ¿Sabes? Y ya pues todo el mundo O sea, se rían de él, ¿no? Decían, ah, ¿qué haces? Y tal, no sé cuánto Y luego al final todo el mundo Y al final, fíjate, fue el pionero, ¿no? Fíjate, vas a mamar, ¿eh? A mamar esa gente Y ese no vive por aquí, ¿no? No, ese es Murcia Ah, Murcia Yo voy mucho para allá Para Murcia ¿Vas mucho para allá, no? Mucho, mucho, mucho para ver O sea, que me sigo llevando con él O sea, que sueles hacer viajes, ¿no? Sí A mí no, guay, guay La verdad es que viajar mola, tío Ahora voy a Madrid Por lo de la Gamergy Conocí el evento Sí, sí, Gamergy, sí O sea, no voy al evento Yo voy a verlo después A la fiesta, ¿no? A la fiesta, yo voy a la fiesta Y, pero, en fin, que son gente para... Coño, compañeros de trabajo Con los que me llevo y solo los vi en evento Y ahora por el COVID Pues no los veo Pues para reunirnos ahí Claro, y aprovechala, ¿no? Al final tienes el grupo Con el que mejor te llevas, grabas y tal Y encima haciendo el trabajo de lo que te gusta Con amigos, ¿no? Claro, pero el tema Lo bonito de esto Y lo que creo que es sano Es que nosotros, o sea, tenemos un grupo cerrado De grabación Pero luego nos llevamos Con todo el mundo O sea, cuando vamos al evento O lo que sea Yo qué sé, con gente No tiene que ver con mi contenido Con... Por ejemplo, a mí es muy bien con Celendal No sé si... Celendal, sí Tengo una historia con él Estupendamente Es más, vino aquí a Sevilla Creo que a un... A un evento O lo que sea Y lo recogí yo Y fuimos Sí Y o sea, fue en Castilleja Creo que fue Castilleja O por un pueblo, no sé Fuimos, luego comimos Y... No sé si significaron Son muchos nombres Son muchos nombres Yo qué sé Con mucha gente Que no está relacionada Con el... Con tu parte Con mi parte Pero nos hemos conocido en eventos O por... Yo estuve en Facebook un año también Y... Y yo qué sé Cuando fuimos a la Gamescom Y tal, pues hicimos piñas Ah mira, guay, guay En Facebook Tengo una duda ¿Entran abuela? No Pachís gaming No Lo que hay son muchos latinos Muchos latinos Yo diría que la mayoría de gente Que utiliza Facebook O que ve Facebook Son latinos Y hoy en España La mayoría son... Personas mayores Sí O de media edad Pero al final Tú a lo mejor La has notado Y la... Y la has visto Por ejemplo El público latino Yo creo que es como El que más activo Y el que más cariño A lo mejor echa Al... Al youtuber, ¿no? Que a lo mejor los españoles A lo mejor los españoles Vale, su parte Pero más los latinoamericanos Como más... No sé Como más fanáticos Se puede decir Yo veo los latinos más fanáticos Sin un malo comentario No sé Sí O sea yo Sí Te puedo decir El... El 15% De la gente que ve mis vídeos Son españoles O sea el resto Son de allí De Latinoamérica Y es verdad que son muy... Son agradecidos Son muy agradecidos Pero... No sé O sea... ¿Has ido para allá o no? No ¿No? No, 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 no Nunca, nunca Yo vi el vídeo de... El Rubius y Mangel En Argentina Es una locura Vaya locura, ¿eh? Fue eso, ¿eh? Vamos, conquistar el aeropuerto Fue cuando más Él puso atención De Unitron Zombie Apocalypse Cuando no existía tanto ese conflicto ahí Y la de Tsunami Tsunami es esa Tsunami Tío, lo de Celendash Es que él vino a un Salomán aquí en Sevilla, manga fest Y yo estaba de voluntario Él me tocó de voluntario Como no había mucha gente con carnet de conducir Y me tocó ser la persona que recogía o llevaba a los invitados a la estación de tren o al aeropuerto Y llevé en coche a Celendash Y estuvimos hablando un poco Yo no lo conocía, ¿eh? Un poquito y tal Me contó cositas Muy buena gente Me cayó un buen Pero yo no se te pone nervioso, ¿no? Sí 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 Hubo mucha más gente y tal Y eso Fue él el que más Que me marcó, ¿no? Porque no lo conocía Y me dice, si, esto Y hablamos tan tranquilamente Sí, como si Nada Fue genial Fue genial Tú llegas a conocer a Celendash Y estarías más nervioso Es que, claro Yo me pregunté Me dice, no, es Celendash Y estuvimos hablando italiano Y yo, ah, pues me caíste muy bien Y luego ya cuando ya aparqué de vuelta Y cogí el móvil Y me metí en italiano Y yo, coño Pues es que es un youtuber conocido, ¿sabes? Llega a ser Smedani Fua Es que Smedani Es que Smedani Smedani es mi objetivo Yo quiero, ojalá venga Smedani Si algún día viene De verdad está a su casa Bueno, que le has dicho que le invita ¿A qué? ¿A una sopa con la abuela o qué? Lleva ese Smedani Es que hace a mi abuela Que le haga el bondi ¿Hacho? ¿Qué pasa? ¿Que ha terminado el vídeo ya? Pues aprovecho y os comento Podéis suscribiros al canal ¿Vale? Y tenéis aquí dos vídeos En los cuales Bueno, hemos subido hace poco Así que también tenéis aquí Para pinchar también Dale a suscribir Y... Y os dejo Bueno, yo voy a descansar